Soy Marta Barrio Nuevo, de Cruz del Eje, tengo 69 años y soy recuperada del coronavirus. Es sumamente importante el plasma. A mí me ayudó muchísimo. Yo vine de Buenos Aires, que estuve cuatro meses, y cuando llegué aquí a Cruz del Eje, comencé a sentirme mal. Fui al hospital Aurelio Crespo y me atendieron. Me hicieron un primer hisopado y salió negativo. El segundo me lo hicieron en una clínica y dio positivo, y ahí fui al hospital Rawson. Estando en el hospital Rawson, me dijeron, dado a mi edad, que tenían que ponerme plasma, y en dos etapas, en dos días, me colocaron 500 gramos, que me hicieron muy bien, y estuve cuatro días en terapia y salí lo más bien. Por eso es importante donar plasma, porque salva vida.